De los aigodones, muchachita linda En el hogar de los atletas dominicanos nos visitan desde Pedernales, señores, la selección U16 de Pedernales que mañana se va a enfrentar a lo que es el torneo nacional y ellos andan con Claudio Williams él es un fanático que siempre nos llama, pero es el que las entrena Cuéntanos Claudio, háblanos un poquito sobre este evento nacional y sobre las chicas Claudio Williams que sintoniza el programa todos los días Sí, sí, es de nosotros Adelante Claudio Gracias a ustedes por la oportunidad Y bendición para todos y todo el país Que ahora mismo Pedernales es un... es un... no está la televisión porque ellos lo saben Saludos para Fernelli y para Zoila allá en Pedernales Háblanos de este torneo Este torneo es un torneo nacional U16 femenino donde no todas las provincias tienen equipo femenino Creo que si bajan 20 o 22 provincias son muchas El motivo de nosotros estar por aquí es la invitación que ustedes lo dieron Creo que este equipo va a discutir medallas Yo lo creo porque todavía me hacen falta dos jugadoras Tengo una en Santiago y otra en Marahona ¿Y usted iba a hablar de la preparación de este equipo para ese torneo? Nosotros tenemos más de cinco meses practicando Tú me decías fuera de cámara que tienen niñas incluso que han estado en la preselección U14 U14 el año pasado ¿Cuáles estuvieron ahí? Ella y Nayeli ya Ok, ¿cuántos años tú tienes? De 14 años Nayeli ¿Y tú? O sea que no fue el año pasado Al antepasado Exacto ¿Cuándo arranca entonces este torneo nacional? El U16 mañana en la mañana y en la tarde se inaugura porque siempre juega antes ¿Este equipo cómo le ha ido en sentido general? No solo en este evento ¿Han ganado? ¿Tú qué las manejas? Nosotros lo ha ido demasiado bien Mira, tenemos En los Juegos de Educación tenemos tres años representando la región sur Ahora en el minatorio que hacemos de Barahona para atrás ¿Esos son los Juegos Ecolares? Ecolares, perfecto Siempre pasamos a la primera, a la segunda etapa que hay en San Juan Les enviamos en Barahona y ahí luego vamos a San Juan Tenemos 12 años ganando Hay una niña aquí, nombre tuyo Yamel Suazo Yamel Suazo Pero tú eres de la más joven, ¿cuántos años tú tienes? 14 años 14 años Tienes Yamel para ti venir y competir aquí con niñas incluso mucho más grandes que tú la mayoría ¿Qué significa? Bueno, al menos que son más grandes que yo, yo no puedo enfrentar el miedo Si no debo de seguir adelante ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están ustedes como equipo? Bien ¿Tu posición cuál es? Copa Tu posición, playmaker O sea, juego Armadora y Gal Un convogar, un convogar Sí, perfecto Ok ¿Cuál otra? ¿Cuál es la capitana? ¿Cuál es la capitana del equipo? Ella es la capitana ¿Dale el micrófono? Nombre tuyo Emi Batista Emi Batista ¿Tú qué tienes que decir? ¿Cómo vienen como equipo? ¿Y la importancia que tiene para ustedes este evento? Venimos bien Ellos no hablan mucho, ¿eh? ¿Qué se puede esperar ustedes? ¿Qué se puede esperar? Ganar Y seguir adelante Mándale saludos a tu gente allá para que las apoyen Un saludo a mi mamá A mi papá Y a los amigos míos Ahora, prestarle el micrófono a ella A todo para el lado ¿Ella quiere hablar? Sí, 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 habla, habla ¿Y tu nombre? ¿Y cómo está la preparación? ¿Y cómo están los ánimos? Dale, dale, dale Bueno, me llamo Rosy Isabel Matosamiñón Me conoce como Mora Allí en Pedernales Le mando un saludo a mi mamá Y a mi papá Y le digo que estamos muy bien En esta preparación La práctica buena Y con Dios adelante Vamos a ganar mañana En los premios 116 Bueno, ahí está Un aplauso para ella Señores, desde Pedernales Aquí visitando nuestra planta televisora Y el programa Gracias por venir Y nosotros Ya somos de Pedernales también Hacerla bien